Hostia Como que se llama la niña dePsalmó de ella llamá a la que vengan Venga Como en el futsal, en Nicaragua no ha habido ninguna liga que termine como deporte élite. En Nicaragua no ha habido ningún tipo de primera división de sala, entonces tuvimos que convocar, hacer una convocatoria abierta a todas las chicas que juegan en los diferentes lugares, ya sea Managua, otros lados, pero esta vez la hicimos por Managua, de las diferentes ligas que tenemos aquí, convocamos aquí, están 60 chicas. ¿Vinieron bastante? 60 a 65 más o menos. Vinieron bastante, entonces las que vinieron, ¿sí tienen alguna experiencia en la disciplina? Hay gente que tiene experiencia en la disciplina, aunque el problema que nosotros enfrentamos es de que las ligas de futbol sala, le dicen así futbol sala, pero técnicamente la FIFA es futsal, en Nicaragua lo juegan en ligas locales, en los barrios, en los parques, en diferentes lados, pero la federación no ha podido tener la oportunidad de conformar una liga. Por tal razón tenemos la dificultad de que todas las ligas quieren hacer competencia e interpretando las reglas de juego a su manera. Bueno, es la primera vez que vengo a probarme a sala y bueno, entonces mira muy bien porque así podemos tener mucha socialización con la gente y para que tengamos un buen proyecto de esta pre-selección y podamos dar un buen juego. ¿Le gustaba ya esto? Sí, me gustaba y bueno, pueden venir aquí porque tienen muchas experiencias y conocen otros lugares y me encanta el fútbol. Esto me dicen que es para elegir a 12 muchachas que van a representar a Nicaragua en los Juegos Centroamericanos. Así que hay que luchar bastante porque son muchas muchachas, pero la intención de ustedes es estar batallando duro. Así es, con esfuerzo y dedicación. Gracias. 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 Gracias.